Grace Castro, renovada y soltera, así como lo escuchan. Y es que hace algún tiempo la ex chica reality se hizo un retoque en su cuerpo. Pero esto no le ha traído felicidad, ya que está a punto de divorciarse de Simón Mora. A nuestra querida Grace le realizamos un aumento mamario con prótesis de un volumen de 355. Ella quería más grande, pero en realidad, de acuerdo a su fisionomía, no podíamos colocarle un implante más grande. Y me han contado que este cambio que tú te has hecho, el ponerte prótesis, el ponerte más chichis, te causó el divorcio. Ella está separada de Simón Mora, se viene el divorcio y ya es oficial. Yo me quedo con la satisfacción de que he hecho todo perfecto. De que di todo de mí y nada, por eso me ves tranquila, por eso me ves feliz. ¿Sientes que fracasaste Grace en el matrimonio? No, ¿sabes qué? Porque yo hice todo bien, entonces siento que no. O sea, que di todo de mí y me siento completa, me siento bien conmigo misma. ¿No te sientes mal porque mucha gente te decía, no te conviene Simón, no es el hombre para ti, no te cases? Entonces, ¿no dices, bueno, me tropecé con esa piedra? ¿Sabes qué es fracasar? No intentarlo. Yo lo intenté y ya, por eso estoy así. Yo puedo decir que sí, he pasado por muchas cosas muy difíciles que quizás ni siquiera se imaginan. Pero estoy contenta porque aprendí de eso, entonces ya, de lo que digan los demás, que si está bien, que por qué, no seas boba, que esto, en realidad no. Vas a regresar con él porque muchas personas dicen siempre se separan, siempre regresan, pero esta vez yo te noto decidida. O sea, ¿es simplemente una separación, una peleita de esposos o ya el divorcio está en camino? O sea, los intentos y las oportunidades que yo había dado, sí. ¿Y qué te dijo Simón cuando ya tomaste la decisión de irte de su casa? No, nada, yo no he hablado con él. Yo lo tengo bloqueado a todos lados. No sé lo que él está haciendo con su vida, yo estoy haciendo la mía y ya. ¿No te ha buscado por no ir a la casa de tu papá? No. Yo no me casé con el fin de divorciarme. O sea, yo creo que nadie se casa con ese fin, pero ya, o sea, yo creo que sí estaría mal estar en un lugar donde no. No, no estás bien. Que nadie me señala porque nadie es perfecto, nadie tiene un matrimonio perfecto, así que bueno, en realidad que hablen los demás, yo soy tranquila y ya. De boca en boca, Silvana Torres.